Escúchame, aquí no nos dicen... ¡Eres un abusador! 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 ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Ahí está una mujer también! ¡Eres un abusador! 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 Él le dio a ella, él le dio a ella, él le dio a ella, él le dio a él, abusador, si es negro, si hubiera sido negro, ¿Pero cómo le va a dar golpe al muchacho? ¿Por qué? Mira, llévate el video para que lo demanden, suban los videos, todo el mundo suba los videos.